Dos ángeles para ti, nueve Saiyajin es para mi, así que vamos con tu primer ángel Nah, no sé cómo se llama Vamos con tu segundo ángel ¿Quién será? Bueno, yo creo que son poderosos Bueno, ahora vamos con mis nueve Saiyajin ¿Quién será el primero? Baby, Saru Vamos con mi segundo Saiyan Vamos pensando mal Vegeta Super Saiyan Go Vamos con mi tercer Saiyan ¿Quién será? Demi, cosita Ok, Vegeta Super Saiyan 4 Vamos con el cuarto Saiyan Estamos ready Goku Super Saiyan 3 No, vamos con mi quinto Saiyan ¿Quién será? Goku Super Saiyan falso Ahora vamos con el sexto ¿Quién será? Motívanme Gohan Bestia Ok, ahora el séptimo Tengo un buen equipo Oh, sí señor Ahora con el octavo ¿Quién será el octavo? ¿Cuál es la Super Saiyan Legendario? Yo era el noveno ¿Quién será ese noveno? ¿Por qué te lo traigo? Yo creo que te hago pedazos